¿Qué es la disfunción sexual? En cuanto a las disfunciones sexuales, sí son todos aquellos trastornos que alteran la vida de la mujer y del hombre en su vida de crecimiento, especialmente después en el periodo post-puberal, donde nos empezamos a relacionar, donde empiezan los primeros olores, las primeras sensaciones y donde empezamos a tener el gusto por el otro o por la otra. Ese es el momento donde de pronto pueden despertarse ya las primeras disfunciones sexuales. Hablando de disfunciones, ¿cuáles serían en los hombres y cuáles en las mujeres? En el hombre básicamente estamos hablando de la disfunción eréctil. Si hay un desarrollo sexual normal, el hombre puede tener una disfunción eréctil o puede tener una eyaculación precoz. Son dos trastornos absolutamente separados. El hombre que tiene una eyaculación precoz obviamente es un trastorno de ansiedad, habitualmente con una buena terapia, a veces inclusive con un poquitito de paciencia y pasando por experiencias sexuales más felices o más placenteras, habitualmente se puede arreglar solito. En el caso de la disfunción eréctil, por supuesto, es un trastorno que aparece lamentablemente en hombres cada vez más jóvenes. Ahí hay trastornos que pueden ser orgánicos, como un paciente que está obeso, que está diabético, que está hipertenso, que tiene cáncer, que está sometido a radioterapia, a quimioterapia, que son casos ya más graves. Y aquellos pacientes que emocionalmente no lo pueden lograr y que necesitan ayuda psicoterapéutica o farmacológica para poder superar su problema. Ahora, Pablo, las disfunciones en la mujer, ¿son varias? Son varias. La mayor parte de las mujeres padecen de hiporgasmia, que es la disminución de los orgasmos, con respecto a la relación sexual que se acaba de tener. Pero a partir de la primera relación sexual es donde sí nos clavamos un poco los hombres y las mujeres en cómo nos va a ir el resto de la vida. Si ustedes, las mujeres, tienen una experiencia sexual difícil, traumática, que no gustó, que no agradó en ningún momento porque hasta no sintieron nada, o porque no lo deseaban exactamente y que fue forzado el momento, así se va a ir medio dirigiendo la historia sexual. Pero se puede cambiar, porque por supuesto hay personas diferentes alrededor nuestro y en nuestro entorno podemos conocer. El tema es que nosotros reconozcamos que podemos cambiar y buscar la persona adecuada. ¡Gracias!